Por acá andamos en las cámaras de Sonichin Live Music Por ahí con todo gusto, así que vamos a aventar a pedir los corridones Ale un saludo a mi compa Ramoncito Y todo su equipo de seguridad Amor, gracias Omar, que le compa Luis Aunque lo bien chaparrito es aventado El señor cuenta con mucha gente al mando En California es donde anda trabajando De la seguridad es el encargado Por herencia, por destino y por legado Los pasos de su padre sigue pisando Lo extraña mucho pues él se ha adelantado Desde el cielo don José le echa la mano Agradecido está de lo que ha logrado Los consejos y enseñanzas aplicado Algunos gustos y lujos se han dado No se confundan derecho a trabajar En Santana por ahí lo he visto brindando Con la musiquita en vivo festejando Con su compa de hermanos y sus cuñados Porque en la vida hay que darse buenos ratos Bendiciones de su madre están presentes Eso a la virgen siempre se lo agradece Fue la dama y dos retoños en su mente Prioridades que siempre trae bien presentes No descuidar los negocios es un consejo Sé derecho si quieres llegar a viejo En Cali la seguridad yo manejo Soy Ramoncito a la orden Se lo reitero Ahí quedamos Salve Salve